Y es la fuerza del divino maestro Uh, 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 la, 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 la Uh, 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 déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Para que del cielo bajos Toda nuestra eternidad Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Aquel que coma este mar Ya nunca más morirá Ya nunca más morirá Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Y te alabo, Jesús Mi Jesús sacramentado Para ti Y es la fuerza del divino maestro Déjanos disfrutar Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor El sacramento de amor El sacramento de amor El sacramento de amor Que el mismo Cristo nos da Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Pan de justicia y verdad Que nos aliviando Que nos alivian dolor Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Y es la fuerza del divino maestro Alabando, alabando Alabando, alabando Alabando con fuerza Es la fuerza del divino maestro Música 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 Es la fuerza del divino maestro De tu divino maestro Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Porque yo quiero sentir tu presencia Y saber que me amas, Señor Que me amas, Señor Toca mi alma, Señor Porque yo pecador Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón, mi Señor Toca mi alma, Señor Sana mi corazón Sana mi corazón Sana mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor Toca mi alma, Señor Te invito en compasión No permitas que siga en el fango Rescata mi vida, Señor Rescata mi vida, Señor Señor Yo no soy digno para que tú entres a mi casa Pero una palabra tuya, Señor Sana para que tú entres a mi casa Para que tú entres a mi casa Para que tú entres a mi casa Toca mi alma, Señor Toca mi alma Señor, toca mi corazón Yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas Señor Que me amas Señor, toca mi alma Señor Porque yo pecador Y confieso de todas mis culpas y pido perdón mi Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor No cambia mi alma Señor Ven y ten compasión No permitas que siga en el fango Rescata mi vida Señor Alabanza con fuerza, alabanza con fuerza Es la fuerza del divino maestro Y es más que música Es adoración para el Rey de Reyes Señor de los señores Y te exhala La honra es para ti Y eres la fuerza La fuerza del divino maestro Cuando el miedo se apodera Se apodera de mi ser Se apodera de mi ser Se cristaliza mi corazón Se cristaliza mi corazón El camino El camino se torna cuesta arriba No importa No importa No importa No importa No importa Si estás junto a mí Cuando el miedo Cuando el miedo Se apodera de mi ser Se apodera Se apodera Se apodera Se apodera de mi ser Se cristaliza Mi corazón Mi corazón Se cristaliza Mi corazón Se apodera El camino Se apodera Se apodera Se apodera Se apodera Se apodera No importa No importa Si estás Si estás Junto a mí Porque te quiero Te amo Señor Eres mi vida Y mi adoración Hoy eres mi vida Hoy mi vida Señor Porque te tengo En mi corazón Porque te quiero Te amo Señor Señor Eres mi vida Y mi adoración Porque tu reina En mi vida Señor Porque te quiero En mi corazón En mi corazón Cuando el miedo Se apodera De mi ser De mi ser No importa En si Eres mi vida El camino Se torna Cuesta Arriba No importa Si estás junto a mí Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Porque tú reinas en mi vida Señor Porque te tengo en mi corazón Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Porque tú reinas en mi vida Señor Porque te tengo en mi corazón Y sube la mano, alabando a Cristo Alabando al Señor, el Señor Y sube la mano, alabando a Cristo Y porque todo ser que respire Simplemente, alabando con fuerza Alabando al Señor, con fuerza Es la fuerza, es la fuerza del divino maestro Y oye como suena ese pianito Has cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Cumbia, cumbia, cumbia Y es la fuerza del divino maestro Has cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Y porque vamos Alabando, alabando Alabando con fuerza El divino maestro Alabando al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alabando, 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 alabando Alabaré a mi Señor Alabando con fuerza El Divino Maestro Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Somos tus hijos Dios Padre Eterno Tú nos has creado por amor Te adoramos Te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Es la fuerza del Divino Maestro Y como dice en San Juan 51 Yo soy el pan vivo bajado del cielo Que coma este pan Vivirá para siempre Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí no tendrá hambre Nadie viene a mí Nadie viene a mí Si mi Padre no lo llama Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré En el día final Este es un homenaje Para todos nuestros hermanos chapines Que han emigrado Por el suino americano Y que otros Se quedaron en el camino Lo recordamos Con este canto Jesús Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Aquí te quedarás Aquí te quedarás Si tú no te preparas Aquí te quedarás Yo no me quedaré Yo no me quedaré Al son de las trompetas Al cielo yo iré Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Es la fuerza De mi maestro Un saludo para todos Nuestros hermanos radicados En la unión americana Que Dios los protege Y los guíe Siempre donde estén Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Es la fuerza Mis fuerzas Para alabarte señor Alabando 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 Con fuerza Es la fuerza De mi maestro Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con este canto Yo exalto a mi señor Con tanta alegría Te alabo a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Y todos Y todos alabando a mi Cristo Y todos alabando a mi Cristo Mi Jesús Con este canto alegre Te alabo a mi señor Y si tú Y si tú querías gozo Entonces busca Jesucristo Y él te da ese gozo Gozo pegajoso Dale mambo Dale mambo Dale mambo Dale mambo Dale mambo Dale mambo Y dale mambo Pero con fuerza Con más fuerza Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con tanto gozo Es la fuerza Alabando 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 con fuerza Es la fuerza Que estamos hoy Y todos alabando Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con este canto Yo exalto a mi señor Tanta alegría Te alabo a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Con más fuerza Que estamos hoy Alabando a mi señor Y todos alabando A mi Cristo Mi Jesús Con este canto alegre Te alabo a ti señor Ok oye Y eso es pa' que lo baile Lo plante Y también Pa' que lo dan Si Vamos con fuerza Es la fuerza Es la fuerza La fuerza Del divino maestro Mambo con fuerza Jesús No me dejes No me olvides Es la fuerza Es la fuerza Del divino maestro No me dejes No me olvides Tierno salvador Muchos cosas En tus mercedes Oye mi clamor Cristo Cristo Oye mi clamor Salvador Salvador En tu gracia Dame Y solo te quiero Junto a mi Abrázame Tierno maestro Tierno salvador Es la fuerza Es la fuerza Del divino maestro Alguien cerca Está de mi Alguien cerca Alguien cerca Está de mi Alguien cerca Cerca de mi Es mi salvador Jesús Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Es mi salvador Jesús Y desde la comunidad San Juan Bautista Chuyquiel Sololá Llega la fuerza Alabanza Alabanza Es la fuerza Del divino maestro María 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 Es la fuerza Es la fuerza Del divino maestro Eres tan sencilla Como luz de amanecer Eres tu María Fortaleza de mi fe Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por su amor Eres tan humilde Como el vuelo De un gorrión Eres tu María El regazo del amor Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por su amor Yo quiero estar En las manos del Señor Como tú En tus manos Señor Para amar En las manos Del Señor Como tú Como tú Como tú Y como decimos nosotros los católicos Con Jesús Con Jesús y María Al gozo Al gozo Y alegría Alabando 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 con fuerza Alabando 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 con fuerza Es la fuerza Del divino maestro Eres tan pequeña Como el canto de mi voz Eres la grandeza De aquel que te modeló Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por su amor Yo quiero estar En las manos del Señor Como tú En tus manos Señor Para amar En las manos del Señor Como tú Como tú Como tú Como tú Yo quiero estar En las manos del Señor Como tú En tus manos Señor Para amar En las manos del Señor Como tú Como tú Y alabando Con fuerza Con gozo Y alegría Al gozo Al gozo Y alegría Al avanzo Al avanzo Al avanzo Al avanzo Con fuerza Al avanzo Al avanzo Con fuerza Es la fuerza Del divino maestro Al avanzo 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 Con fuerza La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios Sí, 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 somos testigos, somos testigos del poder de Dios Sí, 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 somos testigos, somos testigos del poder de Dios Y porque no somos nosotros, es la fuerza del poder del Espíritu Santo Alabando, 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 alabando con fuerza San Pablo dice, no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios San Pablo dice, no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios No, 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 no No me avergüenzo No, 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 no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Alabando con fuerza Es la fuerza del divino maestro Alabando con fuerza Alabando con fuerza Del divino maestro Y porque yo alabo Y tú alabas Y todos alabamos Música Música ¡Gracias!